También habló el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, pidió una resolución urgente de parte de Naciones Unidas al tema Siria y se refirió a un acuerdo nuclear con Irán. Dijo que lo instruyó a su secretario de Estado para que logre un convenio. El Estado de Estado de Estados Unidos, en respuesta a la brazen use de la weaponización de los Estados Unidos, no lo hizo así. Lo hizo porque creo que es en el sentido de la seguridad de los Estados Unidos y en el sentido de la vida, de significar la prohibición de la origen de la humanidad. El banal contra el uso de la weaponización de los Estados Unidos, incluso en la guerra, ha sido agreed to by 98% de la humanidad. El evidencia es overwhelming que el Estado de Estados Unidos usó esas armas en Augusto 21. El gobierno de los Estados Unidos tomó la primera vez por darles una cuenta de sus stockpiles. Ahora, hay que tener una fuerza de seguridad de los Estados Unidos a verificar que el Estado de Estados Unidos es mantener sus compromisos. Y hay que tener consecuencias si no hay que hacer eso.